Y sigo Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer, quise hablarte mi vida Y tú, bailando con él, te burlabas de mí Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Y yo, muriendo de celos por ti Cuando te miro Se me agua la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas, mi fiel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti, yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Y yo, muriendo de celos por ti